Le pido que por medio del espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en el amor. Algunas personas piensan que este ayuno debilita su carne. Y efectivamente así es. Dejar de comer en lo natural produce que nuestro cuerpo empiece a debilitarse un poco, porque no estamos comiendo las mismas cosas que estamos acostumbrados a comer. Se debilita nuestra carne, pero se fortalece nuestro espíritu. Y es que esta generación necesita ser fortalecida en el propósito de Dios, necesita ser fortalecida en las cosas espirituales y necesita ser fortalecida en la fe. Que nuestro cuerpo se debilite y que nuestro ser espiritual sea fortalecido. Que tomemos músculos, que tomemos fuerzas y que podamos ejercer el llamamiento por el cual fuimos escogidos por nuestro Padre. Y es que nuestro ser interior está siendo fortalecido en este tiempo. Estamos siendo arraigados en el amor de Dios. Estamos siendo arraigados en su fe. Estamos siendo fortalecidos en el corazón de Dios. Que bueno que el tiempo de ayuno nos permite privarnos de cosas naturales, de comida, de bebida, de manjares. Y nos podemos deleitar en él, en su palabra. Podemos comer del Dios vivo. Esta generación de enemías necesita tener una dieta especial. Necesita tener la dieta del Padre. Necesita estar cerca del corazón de Jesús y empoderados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tiene la fortaleza para que nuestro ser interior sea vigoroso, sea atrevido y sea generoso en cuanto el corazón de dar en medio de una generación que todo lo toma para sí y no piensa en los demás. Es bueno en este tiempo haber sido fortalecidos con el corazón del Padre para que otros entonces puedan conocer el amor de Dios. ¡Gracias!